hola qué tal a todos yo tuvieron maníacos continuamos con la historia de las topos el día de hoy jugando el dlc leftos behind vamos a ver de qué trata cuánto dura cómo va antes de pasar al 2 los cianegas abajo quién demonios son estos tipos yo no con tu brazo alrededor pero que estamos a salvo yo 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 aquí arriba 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 dime qué hacer vamos debes levantarte yo aterrizó en mi cadera qué rayos pensé que me mordieron lo sé fue impresionante no me vas a matar no no te he visto en no sé cuánto tiempo 45 días bueno 46 técnicamente quieres saber qué es lo que hice todo este tiempo creí que estabas muerta sí ten mira no lo creo aún sin compañero tuve que dormir en lo de lis durante tres años y sabes lo mal que huele a esa chica eres una luciérnaga aún la conservas que qué es lo que haces asegurándome de que no me vean con una luciérnaga en el cuarto relájate no hay soldados en todo el piso tan genial hey estamos bien estamos bien desaparecí y ya estás enfadada y te debo una explicación salgamos de aquí y te contaré todo ya es casi de día y tengo instrucción militar ya sabes dónde se aprende a matar a luciérnagas ponte unos pantalones y ya vámonos soy tan tonta vamos ¿cuándo hemos estado en problemas? ya vamos dame algo mierda aquí vamos bien te pondré de lado cielos eso debería darnos tiempo buscaré algo para acosarte ¿sí? Carlos cuídalo volveré enseguida lo prometo yo me encargo bien ¿por dónde ir ahora? ok entonces prácticamente nos van a decir qué pasó en ese parche ¿no? en ese enorme parche de la historia donde de repente está Ellie sola y este fulano aparece parchado y cosido pero ¿quién le enseñó a coser? y eso sería muy útil también saberlo aprenderlo en la vida real quiero decir aprender a hacerlo ¿habrá enemigos por aquí? ¿y por qué no incluyeron esto en el en el juego completo en primer lugar? si pensé que iba a ser como una continuación de la historia de donde nos quedamos pero parece ser que no nos regresan a este punto chasqueadores 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 Gracias. Cerrado. Farmacia de Weston. Suena prometedor. Si algo aprendí del primero... Bueno, no, este es el primero. Bueno, del... Si algo aprendí de... Las últimas partidas es que... La nota va a estar por aquí, ¿eh? ¡Vamos! Por supuesto. Se llevaron todo. ¿Algo? ¿Algo? Nada. Vamos a ver si es la combinación. El farmacéutico. Sí. 35, 30, 31. Quizás tenga algo con él. A ver, voy a leer lo que dice. ¿Algo? Farmacéutico se volvió loco y me atacó. Lo golpeé con fuerza. Está inconsciente. Lo encerré en la tienda. American Princess en la puerta de al lado. Ayúdenlo. Combinación. Voy a ir para allá, amigos. Quiero ver qué me dan. Un poco de alcohol. Vamos para allá. Porque creo que... El camino es ahí, en esa puerta. Entonces, si el farmacéutico se volvió loco, es que ya se hizo chasqueador. 35 a la derecha, 30 a la izquierda, 31 a la derecha. ¿Eso funcionó? Mierda. Esporas. Si me van a saltar encima, adelante. Háganlo de una vez. Un segundo, agente. Veamos. No vuelvas a la vida. No vuelvas a la vida. Nada. Ok, necesitaba la llave. Entonces, para... Ay, 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 ay. ¡Diablos! ¡Maldita sea! Bien. Llave. Farmacia. Hagámoslo. Piense en mí cuando no esté. Te extrañaré, pero no demasiado, Laura. Aquí algo brilló. Ah, mierda. Ah, mierda. Mirna. ¿Qué? Pero no la... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues parecería que no hay nadie aquí, ¿no? Sí Vacío Médico Un helicóptero militar Pero médico además ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada por aquí Nada por acá tampoco No se preocupe No está del salón Nada de coser Bueno, al menos puedo usar esto Aquí vamos Punto de no retorno Cielos, eso estuvo cerca ¿Qué pasa? ¿A las luciérnagas? Sí ¿Recuerdas a esa luciérnaga al que mordiste y le robaste el arma? Sí, lo recuerdo Ese es Trevor En fin, lo vi caminando por la calle Así que lo seguí Lo seguí hasta ese callejón Y todas esas luciérnagas me emboscaron Me llevaron directo a su escondite Ante Marlene ¿Tuviste miedo? ¿Tuviste miedo? Mucho Creí que realmente me iba a matar Pero en lugar de eso Dijo ¿Por qué tardaste tanto? Pensaba ser ¿Y te convirtió en una luciérnaga? Algo así Esa amenaza de muerte fue una prueba Quería saber si estaba comprometida ¡Oh! ¡Vamos! ¡Mantenemos un buen ritmo! ¿Y con quién estás saliendo últimamente? No lo sé Con nadie ¿Qué hay de Tina y el resto de los muchachos? ¿Qué tal ellos? Riley, ellos son tus amigos ¿Pero hablas con ellos? Sí, supongo ¿Ya encontraste la luz? ¡Oh! ¡Ja, ja! Oh, lo siento No era mi intención ofender a tu gente Entonces, ¿qué? ¿Estás de acuerdo con todo esto ahora? Todo lo que sea es que nos tenemos aquí Bien Treinta días, patrañas La gente se infecta todo el tiempo Simplemente están ocultándolo muy bien ¿Has encontrado a más infectados? Como parte de mi iniciación Me hicieron matar esto ¿Sabes? Hablemos de otra cosa Bien Mierda, ocultate No lo escuché Hey, eh Quizá debería unirme a las oficinas Ellie Eso fue lo primero que le pedí a Marlene Quiere que estés segura En esta estúpida escuela Se supone que ni siquiera puedo venir a verte ¿Por qué se preocupa? Le preocupa que te metan problemas Hey, ¿recuerdas la primera vez que te traje aquí? ¿Qué hacemos aquí, Riley? Tengo una sorpresa para ti ¿Qué? ¿Es un dinosaurio? ¿Qué es eso? Seré de nuevo tu amiga si es un dinosaurio Solo tienes que esperar y ya viva ¿Sabes? Las recuperé ¿Las pistolas de agua? No lo creo ¿Te estás diciendo que el imbécil del cabo te las devolvió? Por supuesto que no Me escabullí en su oficina Riley Las tenía en mis manos Pero lograron atraparse Pero lograron atraparme Tareas de limpieza por dos semanas Los baños Siempre te digo que te olvides de ellas No las recuperaré Las recuperaré No puedo creer que Winston murió ¿Te enteraste? Sí ¿Sabes cómo sucedió? Dicen que se cayó del caballo Un ataque al corazón o algo ¿Rayos? Bueno, ¿cuántas personas mueren de causas naturales en este mundo? Nadie que yo conozca Exacto Veamos qué nos dejó Vamos a ver ¿Qué? ¿Este es Winston? Cielos Solía ser apuesto Bingo ¿Quieres un poco? Claro Cuidado Cuidado, no es cerveza Por favor Oh, por Dios Dan, es asqueroso Te lo dije Salud, Winston Eso es fuerte Vamos Los animalitos como siempre sufriendo ¿Habrá cosas por aquí? No Ese era su corral No, pues ¿Sabes qué? ¿Y si buscamos otro camino? Sí Suena bien Hey, Riley ¿Sabes qué? Te ayudaré a pasar por arriba Ve si puedes abrirla desde adentro Buena idea ¿Qué es lo que pasa? ¿Ves algo? ¿Riley? No manches Qué tonta Esta es la segunda vez hoy ¿Cómo es que nunca encontramos este lugar? Vamos Tengo la máscara perfecta para ti ¡Riley! ¡Perfecta! ¡Hey! ¡Mira esto! ¿Qué te parece? ¿Qué es eso? ¿Un hombre lobo o algo así? Póntela ¡Sí, genial! ¡Genial! Ahora ruge ¡Rrr! ¡Eli! ¿En serio? ¡Ruge con ganas! A ver ¡Renana! ¡Eso es! Ahora veamos qué más hay aquí ¡Cielos! ¡Mira todas esas cosas! ¡Mira! 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 ¿La gente compraba estas cosas? No lo entiendo Eso fue estúpido Bueno Walking simulator, ¿no? Hasta ahora ¿Y ahora? Esas máscaras son más geniales ¿Qué? Los vampiros son lo mío Soy el conde Drácula De hecho, condesa Soy la condesa Drácula Estoy esperando a ver en qué momento Nos sale un chasqueador Historias de terror verdadera Relatos de monstruos y espíritus Creo que sí estarían llenas de polvo, ¿no? Ah, es por acá, ¿no? Ah Tengo una idea ¿Ves esos autos allá abajo? Sí El rojo es tuyo, el mío el azul Arrojaremos ladrillos La que rompa todas las ventanillas de su auto gana ¿Bromeas? Soy la maestra de los ladrillos Bien La que pierde Responderá una pregunta Sin sarcasmo ¿Qué? ¿Es como verdad o verdad? Bien, tonta Acepto ¿Qué, tía? ¿Cómo se hace? ¿Sí? ¿Te gusta eso? ¡Ja! ¡Sí! ¡Dos menos! ¡Eso! ¡Bush! ¡Bien! Pues me queda una ¡Sí! ¡Jodida maestra de los ladrillos! ¡Mi auto tenía ventanillas más duras! ¡Sí, claro, perdedora! ¡Bien! ¡Ahora la pregunta! ¡Tengo miedo! Marlene menciona a mi mamá ¿Por qué me agrediste? ¿Por qué me agrediste? ¡Manchas! Pero tú no Tú no me dejabas en paz Sí Porque me importaba Sí Lo sé Lo sé Te creo ¡Manchas! Eso ya pasó Y ahora estamos aquí Así que Vamos Deja que te muestre esto Ya casi llegamos No puedo esperar Bueno gente Vamos a dejarlo por aquí Continuaremos en el siguiente Hasta la próxima gente Un saludo Y bye bye Vamos 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 Gracias.